Pensando porque sí, porque mejor no tienes Nada que hacer, todo está distante Rapeo para la gente, no para una multi El poder solo lo otorga el poder La mente a veces me luce como un puti Yo quise cambiar el mundo rapeando Pero todos quieren lo trágico y no luchar por algo Tengo ya el cerebro dislocado y loco Mi salario si es minoritario, yo solo en mi globo Somos motas de polvo en este cosmos Oigo ruidos en mi cabeza, rollo cargos Fuck cops, yo y mis yoncos en el cotarro Smarco el corazón, hijos de puta, hagamos algo Atracar los bancos, matar políticos Que son un cáncer para el humano No hay manos de nadie echándote un cable La policía si va armada no es seguridad Para nadie, apúntate esta, escupe a la cara Al alcalde, vuestras leyes son un fraude Infierno de cobardes Tu piba en vídeos de good lauder Rapeas con los mejores pero no te quieren aire Primo, somos aire, queriendo ser Lo que algún día afirmo Siento vértigo en mis intestinos Que le jodan a los caprichos del destino Estoy unido a mi semblante SH es parte como plasterina No conocen el miedo como cualquier familia de Palestina Seguimos aquí, luchando por lo nuestro La vida está difícil Pregúntale a los muertos Esto es para ti Quiero el mejor puesto Barriendo para casa Y cobrándote el impuesto Seguimos aquí, luchando por lo nuestro La vida está difícil Pregúntale a los muertos Esto es para ti Quiero el mejor puesto Barriendo para casa Y cobrándote el impuesto Yo le he soltado pasta Hacienda como un dic Amor para mi click A 935 Yoncos Artistas Del sábado noche que aguantan hasta el mediodía Con ciegos que no creía Soltando borderías El amor no está barato Sino caro Llevo una relación de muchos años Me quiere solo por mi dinero Se llama Banco Es la mayor zorra que me he encontrado He usado a veces mi corazón de posavasos Y amor Le doy al mic todo lo que tengo Es más por sobrevivir que por ego Es el mero hecho de crecer como persona Hay canciones que te golpean más que el caballo La metadona De aquí al océano Me dicen Daniel Ciego Modéralo Todo lo que importa mañana Ser arena entre las manos El tiempo el mayor villano La derrota no es siempre un fracaso El futuro ignorarlo Vive el presente Mi puntero apunta a la frente del presidente Vivimos nuestro propio papel El de la peli Jodido no feliz Encerrado escribiendo en Kelly Mientras llueve muerto como Kennedy Al mic ready Nada de débil Kemi Estilo si os folla imbécil Lo hago difícil Estoy saliendo de mi crisis Aguantando los palos del contrario Como Leo Messi Seguimos aquí Luchando por lo nuestro La vida está difícil Pregúntale a los muertos Esto es para ti Quiero el mejor puesto Barriendo para casa Y cobrándote el impuesto Seguimos aquí Luchando por lo nuestro La vida está difícil Pregúntale a los muertos Esto es para ti Quiero el mejor puesto Barriendo para casa Y cobrándote el impuesto Barriendo para casa Barriendo para casa Luchando pero lo nuestro Y cobrándote el impuesto Para la vida está difícil Y cobrándote el impuesto